Rico seré, si te tengo amigo de verdad me sobra todo Porque en la vida hay un tichón Yo tengo un amigo, yo tengo un tesoro Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Hoy es el día que por fin voy a darle valor Esto es una agonía, una vida que no es la mía Hoy día rompe esa cadera, te determinará esa mentira Me va a bajar a ti a mi venera Te guardo que contarte y no sé de qué manera Enténdeme que no es fácil, ya lo es, lo que sale en las palabras Y deberás me avergüenzo de este miedo que te tengo Pero en todo ya se acababa Confianza Romper ese muro precisa confianza Pensa que tú y yo perdimos alguna vez Y quiero recuperarla Perdóname Al desconocido de ti no sé quién lo eres Ese que tú viví hoy y que siempre ha sido él Y que moriré así no dejaras de querer Perdóname Si no he confiado en que los muertos y los pibes Entre un hijo y su padre No existe muro y su padre No existe muro puro y su padre ¡Gracias para que no se acorde! Escuela libre Escuela libre ¡Gracias! ¡Losos! ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, eh, eh A ver a ver cómo relaciona esta gente, cómo relaciona señoras y señores Es eso que dice Nosa, un nosa Así no se me mata Ay, siempre me veo Ay, ay, siempre me veo Delicia, delicia Así no se me mata Ay, siempre me veo ¡Ay! 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 ¡ Meh! ¡Ay! 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 ¡Ay!哎 nosen primeros en el εν меньpada de aman no cofes y ya en Otro, 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 otro. En vámonos cancino. Esperan que en vámonos cancino. Ahora salteme abajo en sí. Ah, vale, vale. Pero te quiero representar. Te quiero representar a ustedes. ¡Soy de noticia, señores! Los vas a asustar, los vas a asustar. He visto saltar, ¿eh? Señoras y señores, ahora con todos ustedes, el mago, nos va a hacer aparecer una paloma. Tiene una paloma. Tiene una paloma. Tiene una paloma. ¡No! No, no, no. ¡Ya, para uno me lo hago en medio! ¡Ya! ¡Fácil, rápido, rápido! ¡Fácil, rápido, rápido! ¡Fácil, rápido! ¡Gracias! 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 Y ahora, hermanos y señores, el alto argentino va a ser una presentación de su afinada puntería. ¡Gracias! 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 oooooooooooi Este año es la feria, veía todo el mundo muy animado Detrás de la charanca la gente no va a de bailar Yo que me animo a hacer el bien y yo soy el cuidado Como la maquilla con mi explosión de Corea Te mete la fiesta con el Juan y el Ferrer Saca la cabeza pa' ver donde viene ya Que sale pa' afuera pa' cruzar el café Y viene la barra y queda por detrás Tu estado me ha asustado, la barra tenía lo alto Y no fue el mar, yo en mi mundo fue mentira Te levantaste que el otro mundo es de Dios y no es lo Te comienza que tu hijo, te quedo a ser inquieta Ya no nos queda ni nada, me caí no es bueno ya Si no me gusta lo que gasto, de mí no sé que ya se va Yo ya decimos que a soñadeos me me ha asustado Nooo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A ver qué os pasa que os veo muy apagados! ¡Os veo muy apagados! ¡Quiero veros calientes! ¡Pero no os regáis! ¡Quiero que aplaudáis! ¡Que os podéis entrar en España! ¡Arriba! ¡Ha! 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 Y una canción que se sabía que el mundo le dice 3, 2, 1, 3 ¡Abriga una vez! ¡Un pico! ¡Cále más siempre en corazón! ¡Cielo de color! ¡Leno de ilusión! ¡Cielo bravo! ¡Cielo de corazón! ¡Alejón a la vez! ¡Un pico! ¡Cále más siempre en corazón! ¡Cielo de color! ¡Cielo de color! ¡Cielo bravo! ¡Cielo bravo! ¡Cielo bravo! ¡Cielo bravo! Pues empezamos! con nuestro pobre ven a nuestro circo cuando te va hoy y síguelo al ritmo ven a nuestra canción ven a nuestro circo cuando te va hoy y síguelo al ritmo de nuestra canción adelante ya está que nos ocurrir a comenzar y síguelo a ver nada con este show vas a activar su pelea de arriba y te voy a enseñar disfrutar el carnaval que ya no hay proceso cuando te va hoy y síguelo al ritmo de nuestra canción ven a nuestro circo cuando te va hoy y síguelo al ritmo de nuestra canción ahora hay banco por todos lados en la plaza y en el rollo ahora hay banco por todos lados y el que está con tu rollo lleno ahora hay banco por todos lados pero no tengo dinero y síguelo al ritmo y síguelo al ritmo y síguelo al ritmo hay infeliz de mi alma que saltaron las almas cuando brincha la gallina y el corral la gallina estaba muerta y el que está y el que está la gallina que ha muerto una muerto dos ha muerto tres y el que está y el que está hecho a la gallina a ca muerto cuatro a muerto siete a muerto siete Que la hecha la gallina, que ha muerto, sienta, muerto, ya no me duele Pobrecita gallinita, como la de Paracita, que se va la policía Con un nota de santo barra, que era un chulito de flas Se pegaba la maquilla y la gente baila chica, hijo de puta Es la boda de Ortega, santo barra, que ha muerto, ya no me duele Pobrecita gallinita, que era un chulito de flas Se pegaba la maquilla y la gente baila, que era un chulito de flas Se pegaba la maquilla y la gente baila, que era un chulito de flas Se pegaba la maquilla y la gente baila, que era un chulito de flas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!